La joven estrella de A Modern Family tomó un verdadero baño de sol. La actriz Sarah Ilan tomó un verdadero baño de sol en las Islas Vírgenes Británicas, en Batu Villa. La joven de 28 años de edad se sacó toda la ropa, y como una sirena en el agua disfrutó del sol y la playa, pero en total desnudez. La imagen podría ser artística, gracias al paisaje y por el agua mantiene la sutileza de la desnudez, pero no la exhibe de manera ofensiva. Sin embargo, no deja de estar sin ropa y ser un verdadero coqueteo con censura de la red. El pasado 24 de noviembre la estrella de la serie Modern Family cumplió 28 años, y lo celebró en Instagram publicando una fotografía con un diminuto traje de baño, y disfrutando de lo que parece ser una piña colada. Cabe señalar que la fotografía para el cierre de esta nota ya había superado los 300.000 likes.